Con luz verde desde la Corte Constitucional y una vez que su resolución llegó al Legislativo, este poder del Estado aplasta el acelerador para continuar con el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lazo. Es así que para este viernes a las 9 y 30 de la mañana de forma virtual, se convocó al Consejo de Administración Legislativa CAL. Es una formalidad sustancial prácticamente que el CAL tiene que conocer el dictamen de la Corte y pasarlo a la Comisión de Fiscalización. Tendremos 10 días para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, 10 días adicionales para la evacuación de pruebas y luego 10 días para la elaboración de un informe. Asambleísta, pero si ustedes no emiten un informe, tampoco sería necesario ese informe para que el Pleno decida. Nosotros estamos obligados por ley a emitir un informe motivado. Para el efecto se requieren 5 votos de mayoría de los 9 de la Comisión de Fiscalización, donde podría saltar un nuevo vacío legal. De no existir mayoría, el mismo artículo de la ley orgánica no establece nada sobre informes de posiciones, como establece el juicio político en contra de los ministros. De presentarse ese vacío, nos tocará solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que resuelva ese vacío. Proceso contra el primer mandatario que indirectamente salvaría a otros, ya que en camino están los juicios políticos contra Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, y Paola Flores, de Derechos Humanos, los cuales pasarían a segundo plano. Hay vacíos legales, sí hay, pero aquí tenemos que diferenciar que hay dos procedimientos. Uno es el juicio político para ministros, secretarios de Estado, y otro es el trámite para presidente de la República. Y nosotros en ese sentido, ¿qué tendremos que hacer? No es que estoy adelantando criterio, tenemos que cumplir lo que dice la ley, es decir, abocar conocimiento inmediatamente del juicio político al presidente de la República. Paralelamente se estarían moviendo las fichas para obtener los 92 votos que se requieren para censurar y destituir al jefe de Estado. Tocará ver qué presentan, ustedes vieron cómo presentaron la demanda. ¿O que se negocian? No, vieron cómo se presentó la demanda. Nosotros estamos aquí para impedir que esos negocios se progresen. La siguiente salida será que el gobierno empiece a buscar cabildeos o negociaciones para salvar al presidente. Mire, he dicho y hemos sido enfáticos, el gobierno no negocia ni cabildea votos. Alrededor de 45 días, decisivos, informó Héctor Romero.